Filmá la fruta por favor Hola a todos ¿Está bien? ¿Está bien? ¿El volumen? Sí, 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 una intro Bueno, bueno, gracias Vamos a hacer un poco de música y ¿Quieren bailar todas las limpiezas? Estamos con un tema pedido de... ... de Rodrigo Martínez ... de la momia ¡A la pala! 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 Juega con mi vida Juega con mi tiempo Me engaña todo el día Y mi vida en un infierno ¡Vamos y soltera! 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 Vamos a morir soltera, vamos a morir soltera De dolor y de tristeza Vamos a morir soltera, vamos a morir soltera Vamos a morir soltera, de dolor y de tristeza Juega con mi vida, juega con mi tiempo Me engaña todo el día y mi vida es un infierno Vamos a morir soltera, vamos a morir soltera Vamos a morir soltera, de dolor y de tristeza Vamos a morir soltera, vamos a morir soltera Vamos a morir soltera, de dolor y de tristeza Vamos a morir soltera, de dolor y de tristeza Vamos a morir soltera, vamos a morir soltera Vamos a morir soltera, vamos a morir soltera Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, entre! ¡Vamos! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry, de honor y la tristeza! ¡EsAL! ¡Primero! ¡¿Dónde estás escondido? Es policía bailando Juega con mi vida, juega con mi tiempo Me engaña todo el día y mi vida es un infierno Baja por ir soltera, baja por ir soltera Baja por ir soltera porque es un buen estarlo Baja por ir soltera, baja por ir soltera Baja por ir soltera, baja por ir soltera Baja por ir soltera, baja por ir soltera Baja por ir soltera, de dolor y de tristeza Baja por ir soltera, baja por ir soltera, baja por ir soltera Ha jugado con mi vida, ha jugado con mi tiempo Ya ha gastado mi dinero y mi vida ¡Un infierno! ¡Ojalá que te mueras, que te mueras solteras! ¡Ojalá que te mueras, que te mueras mujer! ¡Ojalá que te mueras y no seas impelible para que vayas en tu vida! ¡Ojalá que te mueras, que te mueras! Pero ojalá que te mueras, que seas infelible para que vayas en tu vida ¡Ojalá que te mueras, que te mueras solteras! Ha gastado mi dinero y mi vida es un infierno ¡Un infierno! ¡Ojalá que te mueras, que te mueras, que te mueras solteras! Ojalá que te mueras, 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 ojalá que te mueras. Que el día de los palestinos sea una pesadilla para ti, para volver, ver, 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 la luz. Que el día de los palestinos sea una pesadilla para ti, para que te mueras, ojalá que te mueras, ojalá que te mueras. En verano, caminamos con palitos de la playa En verano, caminamos con palitos de la playa En verano, en verano, caminamos con palitos de la playa En verano, en verano, caminamos con palitos de la playa En verano, en verano, caminamos con palitos de la playa En verano, en verano, caminamos con palitos de la playa En verano, en verano, caminamos con palitos de la playa En verano, en verano, caminamos con palitos de la playa En verano, en verano, caminamos con palitos de la playa Un abrazo para el fan número uno Otra, otra, otra Para, para, antes de cerrar, antes de cerrar Que vengan todos a bailar Dale, dale, dale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El verano! ¡El verano!